Educar a las niñas alrededor del mundo es la nueva iniciativa anunciada por el gobierno del presidente Barack Obama. Pero para Charlene Spinoza, de origen mexicano, esta tarea ha sido gran parte de su vida. Su trabajo en sitios tan lejanos como Liberia le permitió el reconocimiento del matrimonio Obama que anunció la iniciativa Let Girls Learn. 62 millones de niñas que deberían estar en la escuela no lo están. Eso no es un accidente, es el resultado directo de barreras pequeñas y grandes que bloquean el camino de niñas que quieren aprender. Spinoza conoce de cerca las necesidades de las niñas alrededor del mundo y sostiene que solo hay una solución. Educación, educación, educación. Realmente eso es lo primordial. Si no tienes la educación no puedes lograr muchas cosas. Entonces si educas a una mujer, no solamente educas a su pueblo, sino a su mundo entero. La primera dama estadounidense, Michelle Obama, también agradeció el trabajo de esta hispana. Quiero también agradecer a Charlene por su gran trabajo. Es una mujer inspiradora realizando cosas maravillosas y es un ejemplo del por qué esta iniciativa es tan importante. El proyecto Let Girls Learn unificará todas las iniciativas independientes de las agencias del gobierno estadounidense con el objetivo de crear un mayor esfuerzo para que niñas de todo el mundo obtengan educación. Gessel Tobías, para La Voz de América.